Bueno, y seguimos en la Feria de Mataderos este domingo, este hermoso domingo. Estamos en el puesto de José. Acá lo tenemos a José. ¿Qué tal? José se dedica, fíjense las caras, él graba personajes. Los vamos a ver. ¿Quién es ese? Cuchillo Guizamón, Juan Domingo, Gardel, Cabral. Una cantidad de excelentes reproducciones, pero la técnica que usa este artesano es la técnica del pirograbado. O sea, grabado quemando la madera. Quemando la madera. ¿Y los colores cómo los lográs vos? ¿Cómo pintás arriba del pirograbado? Los colores son solamente con cera transparente, con color, y a través de la cera se ve la veta de la madera. En realidad, como lo que estamos tratando de hacer resaltar es la técnica del pirograbado, tratamos de que el color sea menos importante. Es nada más un toque para darle un poco más de personalidad al personaje. Pero lo que tiene que resaltar es la técnica del pirograbado. Escúchame, ¿y usás alguna madera especial para el pirograbado? Sí, sí. Uso lo que es la madera ideal del pirograbador, que es el álamo. El álamo. Es en este momento muy difícil de conseguir en el mercado. Te digo, tengo, por ejemplo, estos pequeños cuadritos. Acá tengo los poetas del tango. Es Homero Expósito. Este pequeño, Homero Expósito, es una tablita maciza de álamo que tengo que estacionarla un montón de meses antes de usarla. Y después, para los cuadritos que son más grandes, que son casi todos, es un multilaminado con la última capa en álamo. Ah, en álamo. Que es muy difícil de conseguir y tengo que ir lejos a conseguirlo. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Te digo, lo más importante de este puestito es que nosotros estamos con esta técnica tan antigua y un poco considerada como secundaria, como es el pirograbado. No, no te creas, ¿eh? Estamos tratando de hacer algo serio y algo difícil y, sobre todo, estamos tratando de que los, digamos, mantener vivos los personajes del ideario popular. De nuestra cultura. Y la gente viene, lo entiende y se van llevando el personaje que siempre han querido tanto. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a vos. Gracias a vos.